La Bolsa de Valores de Tokio cerró este martes a la baja, rompiendo una racha ganadora de tres días, mientras que el dólar estadounidense retrocedió alrededor de la línea de 110 yenes por la aversión al riesgo en medio de las crecientes preocupaciones sobre nuevas infecciones por coronavirus en China. El Nikkei de 225 acciones, principal indicador del mercado de Tokio, retrocedió 218.95 puntos, es decir, 0.91%, al ubicarse en 23.864.56 unidades. En tanto, el segundo indicador, el Topics, que agrupa a los valores de la primera sección, bajó de 9.19 puntos, 0.53%, para ubicarse en 1.734.97 unidades.